La gente ha murmurado, que loco ya estoy Dicen que es de caro, lo que hay entre tú y yo Tal vez tengan razón, tal vez sea verdad Mas sé que solo Dios, mas sé que solo Dios Solo Él puede gustar Te importa lo que digan, si hablan de pura envidia O solo por hablar Te importa que critiquen, que hablen o que griten Lo mismo a mí me da Si el amor es verdad, no hay discriminación No importa la edad, no importa el color Debes seguir amando, ni de diablo de azar Que sigan murmurando, que sigan murmurando Eso no importa ya Te importa lo que digan, si hablan de pura envidia O solo por hablar No importa que critiquen, que hablen o que griten Lo mismo a mí me da Lo mismo a mí me da No importa lo que digan, si hablan de pura envidia